Yo no tengo la culpa Yo no soy de esas mujeres para dejarla en la casa Solo quieres que trabaje, que te lave, que te planche, que cocine ¿Qué te pasa? A mí me gustan las flores, pasear en coche por el malecón Mirar la vida de otros colores Brindar como una copa de ropa para alegrar el corazón Yo no soy de esas mujeres, ni celosas, ni peleonas Si es verdad que tú me quieres, dame lo que me conviene, papi, ponte malas cosas Si es verdad que tú me quieres, dame lo que me conviene, papi, ponte malas cosas Yo soy una mulata de altura Yo soy una mulata de sociedad Yo soy de las que tienen cultura Yo soy una mulata Leía y estudia, pero repito que yo soy Cultura Yo soy una mulata de sociedad Yo soy de las que tienen Tremenda cultura Yo soy una mulata Yo soy una mulata Y que no se diga Yo soy una mulata de sociedad Yo soy una mulata Yo soy una mulata Y que no se diga Yo soy una mulata Yo soy una mulata Mi lindo color canela no tiene comparación Yo tengo fuego en las buenas y en mi cintura un cinturón Mulata y sabor, rigura y amor Son cosas que yo he creado para ser tu inspiración Cositas que tengo yo Música 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 Aunque tú me has echado en el abandono Música 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 de bendiciones sufro la inmensa pena de tu exteravío y siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras como mi vida ¡Ay amor! Sufro la inmensa pena de tu exteravío y siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras como mi vida tú me quieres dejar yo no quiero sufrir conmigo me voy mi santa aunque me cueste morir tú me quieres dejar yo no quiero sufrir conmigo me voy mi santa aunque me cueste morir oye un jardinero de amor siembra una flor y se va otra viene y la cultiva de cual de los dos será me quieres dejar yo no quiero sufrir conmigo me voy mi santa aunque me cueste morir te quiero más que a mi vida más que a mi vida te quiero pero mucho más quiero mi vida porque sin ella me muero te quieres dejar yo no quiero sufrir conmigo me voy mi santa aunque me cueste morir en el patio de mi casa tengo una mata de aquí para hincharle la benbona a quien me hable mal de ti tú me quieres dejar seguro que la hago yo no quiero sufrir conmigo me voy mi santa aunque me cueste morir vamos ya pa'l solar que esta noche va a bailar vamos ya pa'l solar que esta noche va a bailar la negrita carida de pareja con franca hay como bailan hay como sudan hay como mueven